Buenos días, yo voy a salirme quizás un poco de los temas que se han trabajado hasta ahora porque estoy en el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía y una de las líneas de investigación que tenemos son precisamente cuáles son los usos sociales de la ciencia en particular en este caso de las ciencias de la tierra y en particular el proyecto en el que estoy trabajando en este momento es la aplicación de conocimiento dentro de los atlas de riesgo municipales en México que es un instrumento que se empezó a diseñar hace aproximadamente tres años tiene un financiamiento fuerte del gobierno federal hacia los municipios porque se está obligando a los municipios a hacer planeación conforme a mapas de riesgo las partidas fuertes que se han entregado a estos municipios han seguido procesos políticos en particular que afectan de forma directa la forma como se utiliza el conocimiento para la planeación y entonces el proyecto de investigación en el que estamos básicamente se enfoca en hacer una evaluación de las condiciones financieras, económicas, políticas, institucionales que afectan la aplicación de conocimiento en ciencias de la tierra en este tipo de ordenamientos e instrumentos de planeación Bueno, la primera diapositiva se enfoca sobre todo en conceptos muy básicos que tienen que ver con el análisis de riesgo que sin embargo hemos notado que fuera de la universidad son un objeto de confusión constante porque la mayoría de los mapas, incluyendo algunos de los preceptos de las guías metodológicas que siguen las secretarías, tiene una confusión importante entre análisis de peligros y análisis de riesgo La mayoría de los mapas que se solicitan en las guías metodológicas son mapas de peligros lo cual implica que toda la información que tiene que ver con la gestión social con las condiciones socioeconómicas, infraestructura, capacidad de respuesta no están integradas dentro de las cartografías y por lo tanto hay un mal manejo hasta de conceptos básicos En realidad a lo que necesitamos llegar es un análisis de riesgo que implique análisis de peligro que se combine con la exposición que tiene que ver en gran parte con la distancia en la mayoría de las amenazas, así como con la vulnerabilidad social y las capacidades de respuesta solamente hasta que se integran esos cuatro elementos podemos hablar de análisis de riesgo y básicamente hasta las mismas guías metodológicas tienen una confusión en este sentido esa es una de las críticas a partir de las cuales planteamos este proyecto En particular lo que hicimos para tratar de hacer esta evaluación a nivel nacional de cómo está funcionando la política de atlas de riesgos municipales fue generar una muestra de los atlas de riesgo que financió lo que entonces era un departamento dentro de la Secretaría de Desarrollo Social que ahora forma parte de otra secretaría nueva que se llama CEDATO Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Agrario y decidimos muestrear municipios que tienen condiciones de peligro distintas que tienen capacidades institucionales distintas y que tienen condiciones sociodemográficas y económicas distintas a nivel nacional y las dimensiones a evaluar son la aplicación adecuada de los conceptos la elaboración de las cartografías a una escala y resolución adecuada e institucional que básicamente se centra en investigar cómo se hicieron esos atlas y hasta qué punto realmente pueden integrarse dentro de los instrumentos por ejemplo los planes de desarrollo urbano que son finalmente quienes deben de integrar las limitaciones que salen en los atlas de riesgo La metodología es un diseño cualitativo pero que también incluye un análisis cartográfico de los atlas en 10 municipios con estas condiciones diferentes y en el cual básicamente vemos cuáles son dentro de las ciencias sociales los problemas de la regulación política y la evaluación del riesgo y en particular nos vamos a centrar en la capacidad institucional de generar el conocimiento y aplicarlo Bueno, esta es la muestra de municipios que seleccionamos tenemos municipios que tienen peligros de muy distintos tipos hay municipios que están sometidos a peligros volcánicos peligros hidrometeorológicos de diversos tipos que tienen manifestaciones diferentes como inundaciones deslizamientos de heladera tenemos ciudades que tienen muchos problemas sísmicos en fin, también quisimos integrar ciudades como esta ciudad del Carmen Campeche porque los atlas de riesgo necesitan integrar también peligros tecnológicos y socio-organizativos hay análisis que están estudiando por ejemplo los impactos que tiene la industria petrolera y la amenaza que hay a partir de cuestiones como explosiones derrames de petróleo que tampoco están integrados dentro de los atlas de riesgo porque la mayoría de los atlas de riesgo se centran en peligros naturales hasta ahora lo único que nos falta para terminar esta fase justamente es generar las entrevistas aquí en geología porque ellos fueron unos de los contratistas que generaron parte de los atlas y todo el año que viene nos centraremos en esto y en hacer la evaluación con un documento técnico que se entregará a Sedatu para que se haga una revisión de las guías metodológicas y que se haga una revisión sobre todo del tipo y de los problemas de conocimiento que se tiene porque entre las cosas que hemos detectado es que como los procesos de licitación se hacen con base en el contratista que da el mejor precio no en el que está mejor preparado tenemos gente, ahorita lo vamos a ver lo vamos a presentar en unas tablas empresas de psicólogos o de ingenieros civiles o de constructores que están haciendo atlas de riesgo sin absolutamente ninguna certificación de carácter científico bueno, estos son los distintos componentes que estamos analizando estamos viendo el uso del dinero cuánto del dinero se está dedicando a investigación científica básica que se necesita para generar cualquier atlas así sea de lo más mínimo cuánto se va a gasto corriente cómo se distribuyen los recursos cuánto tiempo tienen para hacer los atlas normalmente las licitaciones se supone que son de un año pero finalmente los atlas se conforman en tres meses lo cual afecta enormemente la calidad de la interpretación de la información tenemos también los conflictos organizacionales al interior del estado en el cual las instancias federales y municipales tienen conflictos al momento de hacer la administración de recursos o definir las prioridades de un determinado municipio interacción de agentes público-privados porque también la mayoría de los atlas los están haciendo contratistas que son empresas privadas conocimiento y representación del riesgo en el cual también estamos analizando la composición de los equipos que hicieron los atlas muchos de los atlas cuando las empresas privadas son por ejemplo constructores, ingenieros civiles o psicólogos lo que hacen es subcontratar geólogos o subcontratar cartógrafos para ser parte de los atlas pero no precisamente en las áreas de especialidad de esos geólogos o de esos cartógrafos sino, o sea, piden por ejemplo hacer mapas de peligros de carácter hidrometeorológico a geólogos que se especializan en hacer análisis sísmico o sea, hacen como cosas muy disparadas y eso tiene que ver con cómo se hace esta generación de conocimiento y finalmente quiénes son los usuarios y cómo están usando los atlas si es que los usan porque también otro problema que hemos detectado es que a pesar de que la inversión es millonaria cada atlas cuesta entre un millón y medio y dos millones de pesos los usuarios después de la administración en la cual se hace el atlas la siguiente administración ya no tiene la información o ya no la usa Bueno, este es de entrada uno de los cuadros de diagnóstico que hemos detectado para la muestra de atlas que usamos que es la del 2011 exclusivamente encontramos que la mayoría están hechos por empresas que se dedican a construcción a ingeniería civil la segunda más frecuente son urbanistas, cartógrafos después arquitectos que se dedican o sea, la diferencia entre construcción es que las empresas de construcción son literalmente distribuidoras de ladrillos y los arquitectos al menos se dedican al diseño de edificaciones hay seis atlas que se hicieron por universidades públicas incluyendo dos de la UNAM cinco empresas que se dedican a protección civil y análisis de riesgo cuatro que se dedican a hacer sobre todo manifestaciones de impacto ambiental institutos municipales de planeación cuatro politólogos instituciones desconcentradas del gobierno que es el servicio geológico nacional psicólogos y otro conjunto de personas físicas cuya perfil profesional es completamente indeterminada entonces lo que hemos encontrado al hacer el primer análisis muy somero que fue para básicamente para plantear el proyecto encontramos que hay enormes problemas en la representación cartográfica del riesgo para empezar porque las guías metodológicas están exigiendo una misma escala para representar amenazas de muy distinto tipo entonces simplemente las amenazas a ciertas resoluciones no son legibles no son utilizables y si a eso le sumamos que en los mapas de riesgo se supone que deben de ir cruzado con variables socioeconómicas con variables de infraestructura básicamente los mapas son ilegibles para los usuarios finales que son por ejemplo los directores de protección civil municipales que necesitan estos mapas para generar una actuación rápida en respuesta a una amenaza determinada y que simplemente no los pueden usar como por ejemplo este caso en el cual simplemente se ponen los puntos rojos son los lugares donde hay se supone que un nivel de riesgo muy alto pero varios de esos niveles de riesgo muy alto están en zonas despobladas lo cual implica necesariamente que el mapa no está bien entendido conceptualmente y como ese tenemos el análisis de al menos de la mitad de los mapas de cada uno de los atlas de estos municipios justamente para evaluar la calidad y la usabilidad de la representación cartográfica del riesgo entonces en este caso tenemos cosas que son verdaderamente ilegibles como este mapa de peligro por impacto de huracanes donde lo que tenemos son las trayectorias de los huracanes desde 1900 en un cuadro aquí que nos sirve o sea que ustedes lo verán es completamente ilegible e inutilizable y simplemente se dibuja como una zona en peligro completo todo el municipio entonces tenemos cosas como esta frecuentemente que nos hacen pensar hacia dónde está yendo esta inversión millonaria se supone que en análisis de riesgo que al final resultan pues en mapas como estos o lo que nos ha pasado en distintos municipios que nos dicen que los mapas no sirven que no saben dónde están que las instancias legales a las cuales tienen que llegar para ser promulgados para que tengan un valor legal por ejemplo para restringir un asentamiento humano no se da por problemas institucionales entre el estado y el municipio o entre el estado y la federación entonces lo que vemos es que hay varios temas que emergen como graves uno tiene que ver con la revisión y el manejo de los marcos conceptuales tanto de ciencias de la tierra como de ciencias sociales que se están utilizando fuera de las instituciones que generan el conocimiento lo que estamos viendo es que fuera de la universidad es un caos absoluto la forma como se utiliza el conocimiento que se está generando las cuestiones que tienen que ver con conceptos glosarios cosas súper básicas no se usan no hay evidentemente ninguna forma de integración en sistemas de información estadística geográfica ni cualitativa no hay una verdadera profesionalización ni de los usuarios y gestores de protección civil básicamente ni de los generadores de conocimiento la forma como está organizada la política y la forma como está organizada digamos el financiamiento y el funcionamiento del programa genera que haya un trabajo de estajo y una subcontratación que no está digamos ni siquiera en sintonía con las investigaciones que dentro de los centros de investigación se generan el otro gran problema de los atlas que es muy real también es que los atlas son digamos instrumentos que comunican a partir de la confluencia de lenguajes científicos diferentes la mayoría de los equipos de investigación por ejemplo subcontratan geólogos pero no hay ningún sociólogo tampoco hay ningún antropólogo entonces no no hay manera de integrar la dimensión socioeconómica ni la dimensión cultural dentro del análisis de riesgo entonces esa es la razón por la cual también muchos de los supuestos mapas de riesgo en realidad siempre se quedan en el mapa de peligros porque obviamente la especialidad de la persona que lo hizo pues tiene que ver con geología o hidrometeorología pero no tiene no saben ni siquiera cómo meter un mapa de densidad de población dentro de un determinado tipo de peligro entonces la investigación en lo que va es en terminar el levantamiento que calculamos hacerlo entre enero y febrero hacer una revisión completa de la guía metodológica generar nuevas propuestas de financiamiento y buscar cuáles son los puntos más flacos en términos de la información que se está utilizando para generar un reporte para INEGI para instituciones que como por ejemplo el Instituto de Geología y el Instituto de Geofísica generan fuentes de información que se pueden integrar en este tipo de atlas y finalmente llamar la atención en la importancia de tener instrumentos de ordenamiento que verdaderamente integren los avances científicos que se tienen eso sería todo gracias me da mucho gusto que vuelvas a tocar este tema que hemos tenido problemas con esto durante chorros de años y hemos yo veo dos problemas fundamentales uno es la ignorancia de muchas de las autoridades y segundo es la corrupción entonces igual hace el atlas el compadrito del político en turno que un atlas o un mapa de peligros que por ejemplo como los de Colima o del Popo o de estos vulcanes que hemos cada uno pues toma más de 10 años de estudios y todo eso yo te convidaría y esto les hago mucho énfasis a mis estudiantes de tanto los de licenciatura como de Podrado que hagas un escrito corto concluyente sobre los datos específicos puedes poner o sea los políticos nada más leen cosas de un párrafo entonces te convido a que escribas si quieres mándamelo a mí yo se lo mando a Puente lo pongo en cualquiera de estos comités que estoy de semana o de Protección Civil pero me gustaría que lo hicieras tú y nada más me mandas copia yo le doy seguimiento por basado en esto 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 hemos concluido esto otro de que los mapas de riesgo no son de riesgos que están basados en diferentes conceptos que realmente no son riesgo que falta realmente la base teórica y técnica y esto es un momento muy especial porque ahorita como tú sabes seguramente se van a hacer los mapas los atlas de todo el país de todos los riesgos y entonces ¿quién los va a hacer? no todos los vamos a hacer aquí en la UNAM entonces es fundamental que ahorita se incida algo en eso con bases de hecho parte de la idea de hacer el proyecto fue porque el momento político es muy oportuno digamos que esta fue creo que la segunda corte de atlas municipales que se hizo se ha seguido haciendo pero la idea del proyecto sí evidentemente es generar una crítica a la forma como se están licitando estos atlas porque ahí es donde está uno de los puntos cruciales para evitar que siga perpetuándose esta masacre del conocimiento ¿no? una de las cosas que queremos hacer justamente es sugerir un cambio en las reglas de operación del programa en el cual las licitaciones se hagan a equipos que prueben tener conocimiento y experiencia interdisciplinaria en cada uno al menos de los tópicos más importantes que se tocan en cada municipio ¿no? una de las cosas que queremos aprovechar es que todos los programas que tienen que ver con inversión en vivienda e infraestructura van a ya están teniendo de hecho a partir de ahora limitaciones en la inversión dependiendo del análisis de riesgo que se tiene ¿no? entonces la idea es generar un documento que pueda ser legible para los políticos justamente donde se cambien completamente las reglas de licitación y ojo de supervisión técnica del programa porque parte del problema que hemos detectado es que la revisión técnica que se hizo al interior de la institución fue bastante deficiente ¿no? y eso implica que hay atlas que pasaron que no cumplen con absolutamente ninguna lógica y atlas que no pasaron o atlas desafortunadamente que se pagaron y que nunca se entregaron que no no tengo ahorita el dato pero probablemente es un 40% más de los que ya están publicados o sea las que se pagaron y que no se entregaron ¿no? pero sí gracias de la institución y que no se entregaron ¡Gracias!